La Presidenta estuvo perfecto en comunicar a los compañeros porque nosotros llamamos a una inscripción para aquellos compañeros que no entraron en el sistema y por supuesto les falta el terreno, lo cual en el 39-39 y en la Cobazo existen algunos terrenos de compañeros municipales que fueron sorteados los cuales no creyeron en el proyecto, no renunciaron, entonces esos terrenos están allí para ser sorteados con los diferentes compañeros. El tema es que ese expediente se encuentra en jurídica y el doctor Daniel Aramburo nos pide la renuncia de esos compañeros para que nosotros podamos resortear esos 15 terrenos que hay entre los compañeros que están anotados en una lista de 157 funcionarios, compañeros que quieren tener su casa propia. ¿Viene la Ministra hasta previsto? Exactamente, el día jueves la Ministra nos invita también y por este medio invito a todos a los compañeros municipales que estamos construyendo en el padrón 39-39 y en la Cobazo hacer presencia allá que ella nos va a visitar para ver cómo se inician las obras, cómo están las obras y ver a lo mejor podemos conseguir algo a través de la Ministra para mejorar nuestro barrio. ¿Las soluciones habitacionales en construcción marchan de acuerdo a lo previsto? ¿Reciben las partidas en tiempo y forma? Las partidas en bancos realmente del Ministerio de Vivienda, nosotros terminamos las etapas, venimos al Ministerio, pedimos la siguiente etapa y el día viernes pasa nuestra solicitud para la siguiente partida, va a salto y en 5, 6, 7 días más tardar la siguiente partida hasta acá. O sea que realmente el banco se ha portado enormemente bien con nosotros, incluso actualmente ya hay más de 10 compañeros municipales que están viviendo allá. O sea, fíjense que no hace un año y poco que empezamos la construcción y ya hay gente que está viviendo. Y otras viviendas que se están culminando en estos momentos, que les falta pequeños detalles, que hay pequeñas cositas para hacer, pero en breve ya creo que ya tendremos casi la mayoría de los compañeros que estamos trabajando allí en el 39-39, en el Bypass, que ya estaríamos viviendo allí. Realmente, el banco realmente no tenemos queja ninguna, no solamente de la parte del banco mismo, del Botecarri, sino que la gente de Artigas, que nos han tratado maravillosamente. La gente del banco acá del Ministerio de Vivienda se ha portado muy bien y nos ha dado las facilidades enormes para que nosotros podamos concretizar la vivienda y que las partidas vengan en tiempo y forma.